Algeni, venga, me reí. Que la de que van a ser el bousero y van a ser millonarios. Po, jodó. Po, jodó. ¿Te acuerdas que nos quedamos? Nos quedamos en beta, culo y tilapia. Sí, tilapia. El plan fue que ellos llegaran. Ellos salieron de alto de río y llegaron al castillo. Cuando ellos llegaron al frente del castillo. Ellos llegaron al castillo, una vaina. Ellos vieron a Zelda y a Impa. Saliendo en un motor delivery. Zelda monta en la canata de atrás del delivery. No, bulto, la canata azul. A mí me gusta que ella ya está acostumbrada. Ella sabe cómo ubicar los pies. Ella sabe. Pero atrás de él venía el moreno. Encendido, no bulto y normal con el moreno. Bueno, el moreno. Voceándole durísimo ahí. Yo te dije a ti. Yo te dije a ti que era 0,325. Y tú de cuero pusiste lo que tú querías. 30,52 en la quiniela. Azarosa. Porque él tira. Él se incomoda y se sulfura. Le hizo impresiones y dice. Pero ahí hay un weenie. Pero ahí se está armando un weenie. Entonces. Entonces. En el blu blu blu. Ellos dejan caer una vaina. En el blu 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 blu. Ellos dejan caer una vaina. En el blu 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 blu. Ellos dejan caer una vaina. En el isla B. En el isla B. Y se pecanca. Y que dejaron caer una vaina. Mierda. Me trajeron lo que yo pedí por ebay. A mí me trajeron esa vaina. Me llevó el pedido. Me llevó el pedido. Y saltanabi. Y saltanabi le dice. Le echaste la barroba. Y con tu maldita barroba. Le echaste la barroba. Que te criaron azarando en la calle. Yo. Tú me tienes que dar gracias a mí. Que yo te saqué de la droga. Yo. Yo te saqué de la droga. Y te metí por un colegio. Porque lo tuyo es robar. El plan fue que ellos. Ellos entraron al castillo. Y limpien y sacan el mapa. Que le llevó celda. Ahora hay que ir. Para la iglesia. Ahora vamos a ir para la iglesia. A resolver. Entonces ellos van. Llegan allá a la iglesia. Cuando llegan a la iglesia. Ven una vaina. Una vaina se conllena esto. Una vaina azul. Como azul gris. Como que con gris. Con una mesa. Aquí hay que poner una vaina. Aquí hay una vaina para robar. Aquí se roba. Aquí se roba. Aquí se robaron todo. Mira que no hay nada. Porque aquí lo he hecho para que tú robes. Entonces. El cerquillo. Porque no le hagan nada. Sí, el cerquillo. Porque no le hagan nada. Alante se ve una mesita. Una mesita muy chula. Y ahí están. Tres hoyitos de colores. Que es para meter la piedra. Que ellos se habían robado. Entonces viene Navi y le dice. Ven maldito inculto. Para que sepa. Ven maldito inculto. Para que sepa. En el hoyo rojo. En el rojo. Ahí tú vas a poner la piedra roja. En el azul. Tú vas a poner la piedra azul. En el verde. Tú vas a poner la verde. Ya lo estás poniendo mal. Y ya tú me estás poniendo a que yo te dé. Me estás poniendo a que yo te dé una galleta. Y yo desde que entré quería evitar la violencia. Porque tú dijiste que es sagrado. Dije que es vaina. Pero mira para dónde vas a poner la verde. En el rojo. No. Lo estás poniendo mal. No la vas a romper. La vas a romper. Que no. La vas a romper. La vas a romper. Bueno. El plan fue que. Que nadie organizó la vaina. Se puse la piedra. Cuando puse la piedra. Una maldita lucecita. Y una vaina. Y uno humo sexy sale. Y viene una voz y le dice. Toque la canción sagrada. Resguardada desde generaciones. Por los sabios calvos dragones chinos. Una vocesota. Pero eso es una vaina. Una de sal. Sal, dale coño. Pero cualquiera le cree. Yo la voy a tocar. Yo voy. Y viene y saca la hoja arena que se le llevaron de Ebay. Sí. Y fuá. Y le da. ¡Pum! Maldita bulla. ¡Se le sale! El plan. El plan fue. Que la puerta se abrió. Cuando la puerta se abrió. Al fondo se ve. La espada. La espada. La espada. Y viene y le dice. Mierda. Oye. Oye. Esa espada. Esa espada. Esa espada. Esa espada trae. Esa espada trae oro adentro. Esa espada. La invocaron con la sangre de un dragón. Esa. Esa espada. ¡Viejo! Con mucha cama de piedra. El dragón. Mira. La bajaron. Le mochan el cuello al dragón. Con la sangre. La pulieron. ¡Viene y empieza a forcejea pa' sacarla! ¡Espienza a forcejea pa' sacarla! ¡Viene la nave! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pero muchacho! ¡Muchacho! ¡Viene aquí en el forcejeo! ¡La saca de pa'! ¡Ya, ve! ¡Sácale pa'! ¡Bruuuu! 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 ¡Sáltale! ¡Sáltale! ¡Ou! Pero me... Pero ¿y qué maldito bajo es? ¡Qué maldito bajo es? ¡Coño! ¡Pero es uno! Pero uno es Ede. ¡Pero uno tiene un bajo! ¡Bruuuu! ¡Coño! Pero, ahí está! ¡Sume el espacio de barro! ¡Hombrehhhh! ¡Pero uno tiene el bajo bajo! ¡Pero! ¡Pero uno tiene- ¡Un bajo bajo! ¡Coño! ¡Bruuuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Me de que! ese tipo tiene un culo que maldita chapa no estao coño coño empieza a darse culo empieza a darse culo pero mira el culo y aprieze el culo entonces tu quieres mucho considera considera que aqui vemos gente y que tu quieres pero yo me estoy notando que tu eres un tigre ahora pues ya tu tienes navita fuerte y salta navita y ya tu eres un tigre tatuaje por todos los lados pues ya tu eres un tigre pero ya tu eres un tigre salta un viejo oh elegido que ha sacado la espada del tiempo que da los poderes del y viene que el dragón y que salta el viejo ve, ve, ve que maldito bajo es y que maldito bajo es mi hermano y que y ahi nos quedamos para la proxima y que es lo que va a quedar tu el bajo y que es un hombre y ahi rl 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 No, no, no.